Llega el concierto para celebrar el Mes de las Madres Club Campestre La Sierra de Fresno, Tolima Domingo 14 de Mayo El Charrito Negro Lo que había entre tú y yo es cuestión de olvidar Juan Carlos Sarabanda Que te quiero, que te quiero más que ayer Que te amo con todo Jonathan Arenas Esa mujer es la culpable De que me encuentre tomando licor Milena Suárez Si se fue, si fue Y el tributo al más grande de la música popular ¡Alzate, papá! Maldita traición Que me hace beber esta copa de modión De sangre y reto Venta de boletas, calle Tercera, número 512 Segundo piso, frente a bomberos Info, Pastrana 310-569-5639 O al 315-333-2564 Incluye, transporte, chiva, ida y regreso Organiza, JH Producciones Invita, VIP Marketing Patrocina, Aguardiente Taparroja El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad O al 315-333-759-5319 Miata,estedanización de la salud